Hoy me levanté con ganas de vivir, hoy me levanté con ganas de soñar Soy el mismo de siempre, solo que decidí buscar mi felicidad El tiempo pasa y sé que no existe un momento pa' perder Quiero volar como estrella fugaz El tiempo pasa, lo sé, cada minuto es una oportunidad Entre tantas mentiras yo soy una verdad Soy más cara, una verdad Desde que no tenía nada 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 Tengo tiempo pensando Gracias por ver el video